Y tenemos a nuestro experto en estética, Francisco Navarrete, como de la incluida. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo vamos a hacer para reducir el chahito. Francisco, qué error, para que llegue el verano. Tratamiento de tonificación de brazo. Tratamiento de tonificación de brazo, ¿en qué consiste? A ver, existen varios pasos, existen varias tecnologías que nos pueden ayudar a tonificar el brazo, pero lo más importante siempre es el ejercicio y también alguna ayuda con lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mostrar un drenaje linfático con un criogel, que la idea es ir enfriando la piel para que se produzca la contracción del colágeno. Ok, con un gel, que ese gel lo tienen ustedes, digamos, no es que uno se lo puede comprar y hacérselo por su cuenta. A ver, hay algunas farmacias, hay algunos laboratorios que venden algunos criogel de tratamiento de casa, pero nunca son tan... No, 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 no. No, 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 no. Vamos activando ganglio. Activando ganglio. Ya, ¿para qué activan los ganglios durante el masaje linfático? Lo que vamos a hacer con el rasaje linfático es arrastrar toda la linfa, todo el líquido que hay de sobra en el cuerpo. ¿Ya, Malalín? Ya, perfecto. Y este líquido va a arrastrar todas las toxinas, va a arrastrar todas las células muertas, todos los desechos que hay en nuestro organismo para que el colágeno que se produzca sea de mejor calidad. Ajá, pues mira tú, toda una técnica como súper extraña. Ya, entonces primero activamos los ganglios linfáticos, hacemos ese masaje, bueno, nos lo hacen ustedes, están ricos, te aprovechan y descansan y duermen, ¿cierto? Qué rico, sí. Mientras te atienden y te ingríen, te rebajan los brazos. Luego de que estimulas y haces el drenaje linfático, ¿cuál sería el siguiente paso? Hay algunas maniobras que son un poco más agresivas. Talibana. A miércoles. Que son para trabajar con la grasita que hay debajo. A ver, queremos agresividad. Ya. Maltrátala, maltrata a nuestra madre. Voy a subir aquí, estoy muy chiquito. ¿Estáis bien? Ah, pero masaje, masaje. ¿Y eso duele? Cuando hay grasa duele al parecer, ¿no? Cuando hay grasita, cuando hay celulitis, duele. ¿Qué opinas tú, Iván? No sé, si tú quieres ayudar aquí a hacer masaje a la señorita para reducirle algo. Está soltera, no dijo que le quería hacer cucharita, porque como está así. Le quería hacer cucharita. Iván, ¿acudes eventualmente a un spa, hacerte un masajito, alguna cosita, un cariñito? No. ¿No? ¿Nunca nada? Que diera yo creo, porque... ¿Por qué? Necesario, rico, así. No, para uno salir más relajadito. Sí, todo el rato. Oye, y con esto de la tele, ¿no te ha dado esto como de ponerte botox y cosas para que la cámara capte una juventud? ¿Se nota? No. Estás bien todavía, no la necesitas. Francisco, cuéntanos, ok, hiciste el drenaje linfático y luego nos vamos con la segunda parte que es una de las más importantes, esta electroestimulación. Con estas terapias, ¿en cuánto tiempo podemos encontrar y ver resultados? A ver, los tratamientos reafirmantes siempre son más lentos que los tratamientos reductivos. Ok. Ya, porque la activación del colágeno demora un poco más. El colágeno demora alrededor de tres meses de madurar. Ya, así que los resultados... En producirse, en producirse. En producirse alrededor de siete a diez días. Ok. Siempre enero, febrero. Para febrero tendríamos que estar más o menos bien. De brazo o hembra. Los resultados de los tratamientos reafirmantes siempre se ven hasta tres meses después de haber terminado el tratamiento. Ah, ya. Pero para eso primero tuviste que reducir, ¿o no? Doc, si uno termina... Doc, nada que ver. Pancho, si uno termina el tratamiento de repente, ¿la flacidez vuelve? ¿O hay que estar en constante masaje? Idealmente, para poder mantener los resultados de este tratamiento futuro, hay que hacer ejercicio en la casa. Ah, obvio. O en el gimnasio, en lo ideal. O en el gimnasio. O en la calle. O caminar. Harta caminata va a los brazos. Pero... Súper bueno. Gatear. Gatear, gatear. Yo quería mostrar mis brazos que están súper flacos. No sé qué me pasó y se dijeron. Ella, la de los chaditos. Ya, Antonella. Uy, me eché mucho mal. Muy mal el autobronceán. Quedó todo manchado. Bueno, tú estás impresionado. No, Antonella tiene un cambio... Radical. Del cielo a la tierra con los brazos. Ya, cuenta la verdad. ¿Qué te hiciste? Pancho me hizo en un mazo de gestal y gane. El sábado a la noche. No, pero me quedaron flanco igual, ¿o no? Sí. Pero... Todo natural. Sí. Puro ejercicio. ¿Sí? Puro ejercicio y electroestimulación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué le estás poniendo? Estamos poniendo los electrodos. La idea es poner los electrodos sobre los músculos que queremos trabajar. ¿Y son los tríceps? En este caso, es el músculo del tríceps. Ok, perfecto. Ya. Lo que hace la electroestimulación es contraer el músculo involuntariamente. Ok. ¿Y eso qué beneficio trae? Vamos a dar un impulso eléctrico. Vamos a tonificar el músculo. Ya. En una sesión de electroestimulación se pueden lograr hasta 300 o 400 contracciones musculares. O sea, hay que hacer 300 flexiones de brazo, 400 flexiones de brazo. Ya. Ya, y esto se logra alrededor de 25 minutos. ¡Guau! Y con música, tecno, ¿no le ponen como para que uno crea que está haciendo ejercicio? Muchas de las personas que se hacen este tratamiento van a dormir. Se van a relajar, se le hace su drenaje y después se deja conectar la máquina y el musculatura sigue trabajando sola. Mientras duerme y se le contraen involuntariamente los músculos, ¿tiene el mismo efecto que alguien que está en efecto trabajando el músculo y haciendo trezas? No es exactamente igual, pero es muy similar. Ok, perfecto. Lo ideal para que el tratamiento tenga los mejores resultados posibles es hacer la contracción voluntaria junto con la máquina. Ya. Y ahí vamos a reclutar hasta un 95% de las fibras del mundo. Ok, ahí entonces enciendes la máquina y comienza la electroestimulación. Y me dicen que más o menos a los tres meses se comienzan a ver los resultados. ¿Cuántas terapias a la semana o al mes necesitamos para alcanzar esos resultados? Hay que hacer al menos dos veces a la semana por alrededor de un mes y medio. Dos veces a la semana por un mes y medio. Ah, ok. Igual hay que tener como tiempo, voluntad y disposición. ¿Y hay alguna rebajita para las mujeres que están viendo Mujeres Primero? A ver, siempre nosotros de todas las... Las mujeres de buen brazo. Las que van por Mujeres Primero le hacemos hasta un 50% de después. Mira, qué bueno. Excelente. Vamos a hacer puras pasas y placas. Y nuestro GC, por supuesto, nuestro... Aquí, ahí, aparecen siempre los datos de nuestros amigos que nos ayudan acá todas las semanas con estos tratamientos. Ah, mira, ahí se está moviendo un poquitito. Oye, quería hacerte una pregunta, Pancho. Quería hacerte una pregunta. Hay mujeres que tienen grasa acá atrás, pero no grasa, sino que microgránulos de grasa. ¿Eso es grasa acumulada que va valiendo? Es grasa acumulada. O sea, lo que pasa es que la grasita en el brazo, sobre todo, es una grasa que se va encapsulando. Y que es muy probable generar o una celulitis o estos microgránulos de grasa elica de la piel como rugosa. ¿Ya? Por lo tanto, es una zona que es difícil de trabajar porque la piel tiende siempre a la flacidez. Entonces, tenemos que trabajar con un tratamiento integral. Masajes, con electoterapia. A veces se combina también con radiofrecuencia, con yesoterapia, como vimos la semana pasada. Con yesoterapia. Todas las sesiones se van haciendo tratamientos distintos y complementarios para tonificar tanto la piel como el músculo. Perfecto. Esto combina con ejercicio, una alimentación sana y todo eso, ¿no? Obvio. Pero no puede ir a comer hamburguesa y hacerse esta cuestión. Y realmente hay que cuidar todos los frentes. Y la vida sana con el ejercicio es la base de cualquier tratamiento. Es la base, absolutamente. Francisco Navarrete, nuestro experto en estética. Te queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy.